hola qué tal a todos les mando un saludo desde pamplona colombia en esta ocasión vengo con un pequeño unboxing de unos audífonos marca berringer modelo hpx 6000 que es la línea profesional de ellos para dj y pues vamos a empezar a hacer un box y en esta ocasión me acompaña mi hija maria fernanda que es la que está a cargo de las tijeras y de hacer el paquetado entonces arrancamos a abrir el paquete como lo pueden ver siempre viene muy bien empaquetado este producto lo compré en 6e electronic en la ciudad de cali es una tienda donde venden todos los equipos profesionales y a muy buenos precios las recomiendo ok seguimos y aquí tenemos dame la bolsa o eso déjala ya listo entonces esta es la cajita le damos una vueltecita y aquí vienen los audífonos entonces son los hpx 6000 marca berringer es la línea profesional los más altos que ellos tienen en la parte de audífonos para djs ok aquí los tenemos los audífonos los audífonos tiene una textura tiene una textura muy suave al tacto con un recubrimiento de goma el logotipo está plateado que lo hace ver un poco más profesional y les voy comentando son audífonos son audífonos de 5 centímetros de diámetro como los profesionales de Pioneer o Denon o los mismos B-Audio entonces en el tamaño del parlante tenemos el mismo tamaño como ven no tiene el cable trae el conector y ya le iremos a sacar sáquelo hija sácalo sácalo eso muy bien que más tenemos por acá tenemos como el pequeño manual una guía rápida que tenemos que leer antes de empezar a utilizar los audífonos viene en español en inglés en francés entonces dice para impedir que se empeore la calidad de sonido recomendamos no chocar los cascos de auriculares fuertemente entonces lo que se busca es cuando tengamos o estamos utilizando los audífonos no hacer esto porque chocarían las ondas de sonido y haríamos que los parlantes vayan perdiendo rendimiento durabilidad y se generen daños entonces esto prohibido listo aquí tenemos tenemos una guía del servicio global que ellos tienen de información y vamos a ver que más hay entonces vamos a dejarlos por acá ok ok aquí tenemos el cable que viene con su plugin para poder conectarlo en las mesas profesionales o hay que desenroscarlo no no vamos a ver tengan aquí un poquito la cámara hija así un segundito ya como ustedes ahí se ve se desenrosca para que no se salga o se retire fácilmente y son bañadas en oro y este plugin viene acá entonces lo introducimos y lo giramos suavemente como ustedes lo ven hay un pequeño movimiento porque estamos intercambiando la cámara pero ya lo tenemos el cable al ser estirado tiene más o menos 3 metros de diámetro y así tiene más o menos una distancia de 1.2 metros listo también viene acompañado con su bolsa es una bolsa normalita no trae ningún tipo de acolchado simplemente los cordones para cerrar así y poder trasladar los audífonos y evitar esto o algún daño entonces eso es todo amigos aquí vamos a empezar a usarlos en el próximo video hablaré sobre el rendimiento que tienen estos audífonos y sobre sus características lo que les puedo adelantar es que pues son la línea profesional y sus parlantes auriculares son de un tamaño de 5 centímetros entonces no siendo más me despido y hasta la próxima gracias 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 gracias